Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien, muy feliz y muy contenta y en el vídeo de hoy, como habéis leído en el título del vídeo, os vengo a dar una noticia que sí, efectivamente, dejo las oposiciones porque estoy muy desmotivada, muy agobiada también a la vez y en el vídeo de hoy pues me vengo a desahogar a intentar buscar apoyo de... no eres la única opositora que está en esta situación porque, pues a ver, vamos a ver, venimos de unas... lo primero voy a hablar de oposiciones de educación primaria para Madrid bueno, ahora sigo hablando vale, pues a ver, voy a hablar de oposiciones de educación primaria en Madrid, vale entonces, os hago un resumen por si venís de nuevas en 2019 me presenté y no pasé a defender la programación en 2022 me presenté y aprobé las dos partes pero me he quedado... o sea, he quedado en buena posición pero las listas no se mueven, vale, no se mueven entonces, lo de trabajar este año por las listas lo veo súper lejano, súper lejano entonces eso ha hecho como que... que agobio... o sea, tengo que tirar por otro lado porque esperar a que me llamen es una pérdida de tiempo y un agobio para mí de decir, no sé cuándo me van a llamar no sé cómo van a ir las listas porque las listas... subes 30 posiciones bajas 58 y estás así todos los días entonces no avanzan entonces eso es algo que he dejado un poquito de lado de decir, mira, no me preocupo me están convocando cada 2x3 por voluntarios pero es que no sé para qué hacen eso, la verdad o sea, estoy un poco out y no me he metido a leer porque están haciendo esto pero convocan a... no sé, tengo como 800 personas delante bueno, había días que... no, 600, 700, 800 personas para 3 necesidades en plan, ¿qué estáis haciendo? no sé entonces pues es una gilipollez porque de repente te tienes que solicitar destinos y sabes que no vas a trabajar o sea, que en plan, venga sí, lo solicito y nada, hasta luego porque no optas a nada o sea, tengo 700, 800 personas delante ¿qué van a decir las 800 personas que no? hola, en plan, desmotivante total entonces, lo de trabajar por las listas, desmotivado total y en uno de los vídeos os dije que este año iba a retomar que iba a empezar a rehacer temas a personalizar temas a dejar los temas hechos y con la nueva legislación para el año que viene empezar a estudiar no a hacer temas o rehacer temas o personalizar temas en plan, tener mis temas hechos y decir empezamos a estudiar desde el principio joder entonces esa fue la primera opción ¿vale? y estaba muy motivada y si voy a hacer unos temas que flipas los voy a dejar súper hechos la programación la voy a cambiar voy a ver los supuestos con las nuevas estas situaciones de aprendizaje tal, 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 tal los nuevos términos que si descriptores que si no sé qué que no sé cuántas nuevos autores nueva no sé o sea hacer mis temas mucho más míos que los que ya los tenía porque mis temas están muy bien pero claro en año de oposición no te puedes poner a venga hago un tema de la nada yo o sea porque el tiempo es justo y mi tiempo el año pasado era justo porque estoy con Tiago ¿sabes? entonces pues como sabéis mi rutina era esto es la aplicación esta que me indica que has cambiado de posición entonces pues nada este es el año para quien quiera rehacer temas quien quiera cambiar todo a la nueva legislación quien quiera pulir los temas y dejar la programación nueva hecha para el curso que viene madre mía hoy no me dejan es que en la aplicación esta cambio de posición en la lista ¿lo veis? que pesadilla que eso que es el año para hacer eso si si de verdad lo quieres hacer ¿qué pasa? que yo no lo quiero hacer en plan tengo cero motivación cero ganas cero tiempo o sea mi tiempo en casa ahora mismo por la mañana son dos horas y en dos horas pues que sí que en vez de estar grabando vídeos podría estar haciendo temas por supuesto pero es que yo trabajo bajo presión y entonces lo que haga hoy sé que si hoy no lo hago pues ya lo haré mañana pues ya lo haré mañana pues ya lo haré mañana y señoras y señores estamos a ¿qué día es hoy? 10 de noviembre y quise empezar desde el 1 de septiembre o sea que es que no que no que este no es mi año y también el pensar es muy frustrante pensar que estamos en noviembre del 2022 que estoy pensando que 2023 ya no es mi año porque o sea las oportunidades o las opciones de optar a plaza este año son nulas ¿vale? son nulas o sea este año son las plazas esas de estabilización que son para la gente para ayudar a la gente que tiene 800 puntos de experiencia de tanto no sé qué y pues decir venga ya está y es que vi que había como 50 plazas o no sé qué es que no sé ni las plazas que hay no las voy a decir porque no las sé pero vaya que estoy súper consciente de que es 2023 no opto a nada entonces ya es mirando 2024 y yo a noviembre del 2022 pensar en junio del 2024 me parece excesivo excesivo y que no me apetece entonces que el año que viene va a ser más agobiante porque no sé o sea es que vamos a ver pueden pasar de cosas pueden pasar de cosas desde noviembre del 2022 hasta junio del 2024 un montón que es que es como vive ahora y vive y vive el momento y estoy pensando y en junio del 2024 pero que está estamos locos o qué entonces pudiendo buscar otra cosa meterme a trabajar en cualquier otra cosa que sea ya quitada del tema de educación porque la verdad que estoy muy desmotivada ahora mismo con todo el tema de oposiciones y de pensar en temas de pensar en leyes en decretos en esto ha cambiado en esto ya no se dice así que si estuviera trabajando en algo relacionado a educación como profe como algo yo creo que sería diferente porque lo estaría viviendo el nuevo cambio legislativo los nuevos términos todo bueno se supone que lo estaría viviendo luego vete tú a saber en los coles cómo se están haciendo los cambios pero yo creo que sería diferente entonces pues nada creo que es la decisión más acertada también os digo que he estado debatiendo entre venga continuo venga no venga sí venga no venga sí y el venga sí es joder es que tengo una oportunidad muy buena muy buena de hacer unos temas que te cagas vale y me da pena porque sé que el año que viene no voy a tener esa oportunidad entonces y luego ya claro métete en buscar preparador ya no voy a ir por academia será buscar preparador con buenas referencias con tag no sé qué que domine todo todo lo nuevo porque tiene que estar súper actualizado y un follón la verdad un follón un follón entonces pues nada eso entonces sé de mucha gente que está en la misma situación y que por ejemplo si yo no tuviera nada que hacer nada que hacer en todo el día pues lo mismo si le pongo a hacer los temas pero es que mi día a día no es para las dos horas que tengo por la mañana ponerme a hacer eso o como antes madrugar a las cinco si yo me despertara ahora a las cinco es en plan cinco hasta las siete siete dúchate para despertar a tiago para ir al cole para llevarle o sea de cinco a siete luego cuando llego aquí de diez y media a doce luego en la sexta o sea que es que también llevo mucho cansancio acumulado del año pasado y es que no me apetece tener esa rutina otra vez sin ningún tipo de presión de se acerca al examen lo mismo el año que viene lo mismo no o sea el año que viene tendrá que ser así incluso el año que viene espero estar trabajando el año que viene estamos hablando del curso que viene o sea el curso 23-24 entonces será estudiar trabajar niño al cole más todas las cosas que hay que hacer y también descansar y también estar con tiago porque yo nunca voy a dejar de lado a hacer cosas con tiago o estar con tiago por tener que estudiar eso lo hice los últimos meses tipo mayo-junio de decir venga en vez de salir a dar un paseo por la mañana un domingo que hace un sol buenísimo me quedo estudiando porque va a servir porque este año es el que hay más oportunidades bla 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 toma ¿sabes? o sea que no que no está que la vida no es una oposición que no todo gira en torno a la oposición que ya llevo dos que haré una tercera por supuesto o una cuarta o quién sabe o sea es que la vida da muchas vueltas entonces también buscaré en otros coles y en otras ramas también o sea que no me preocupa para nada pero de momento mi pensamiento es ese que me retiro de las oposiciones de manera temporal hasta nuevo aviso que si lo mismo me da la vena y digo venga voy a empezar a cambiar o a revisar cosas o a cambiar legislación solo o a buscar unos apartados tipo nuevos autores o así pues mira no digo que no pero con la calma con la calma y de decir pues hoy me apetece pues lo hago pues hoy no me apetece pues no lo hago o sea pero no tener una obligación que sé que es una obligación momentánea y que es una obligación muy relax que no me va a aportar nada para este año que si para el 2024 pero que no me siento nada motivada ahora mismo para ponerme a buscar autores de lengua ni de matemáticas ni de desarrollo porque el examen que dan pues mucho tiempo mucho tiempo así que nada ese es mi pensamiento y hasta aquí el vídeo de hoy la noticia de hoy que me contéis que tal estáis vosotros si por el instagram hablo con muchas de vosotros muchas de vosotros muchas de vosotras muchos de vosotros os dejo el instagram de las oposiciones aquí por si queréis desahogaros también conmigo pues yo encantada y nada un besito enorme hasta el próximo vídeo que no sé relacionado con las opos no sé cuándo será pero que nada que os invito a que os quedéis en mi canal para ver mi día a día y os mando un besito enorme y eso hasta el próximo vídeo ¡Mua!